Sí, es un sudamericano, lo que es de todo el continente del sur de América y sí, estamos acá en el final ya con todo el equipo, preparándonos para lo que se viene va puliendo los últimos detalles y entrenando lo último que se pueda Mauricio, ¿cómo te va? Buenas noches Buenas noches Bueno, vienen de una extensa preparación en Cuba, ¿no? Digamos, es uno de los lugares donde la lucha es muy fuerte ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fueron esos entrenamientos? Y fue un mes duro porque básicamente la lucha ya es potencia por eso tiene muchos campeones olímpicos, campeones mundiales más en lo que es el estilo de la Greco, que es mi estilo que me cambié este año que por lo menos pude luchar y aprender bastante no es mi fuerte, pero por el tema de los pesos, como está el olímpico en la categoría que yo luchaba me tuve que cambiar para poder seguir viajando no es mi fuerte, pero básicamente me fue bien y ahora le estamos hablando a lo que se viene y en Cuba pude más o menos absorber bastante lo que es el estilo de la Greco y aparte lo que fue potencia fue toparme con un muy buen luchador que fue Horta campeón olímpico de 60 kilos, que es muy bueno y pude aprender bastante de él y de sus compañeros que era muy fuerte el entrenamiento, entrenábamos 2 veces por día en el turno de la mañana, tanto como en la tarde, 6 veces en la semana ¿Y cuál es una gran diferencia, Mauricio, de la lucha a la Greco-Romana? Y la libre más del estilo que puede estar clara las piernas y usar las piernas y en Greco solo es válido la cintura al torso hacia arriba nomás que es lo que es el estilo de la Greco ¿Y eso qué te lleva a tener más potencia en qué parte del cuerpo? En los brazos, tanto como en los brazos, más técnica desde el suelo se puede trabajar en el suelo también para despegarlo, levantarlo desde el suelo y en un paso de la libre puede entrar palga de las piernas tiene más chances, tiene más variedad de técnicas en libre tanto como Greco es más difícil, complejo, más cerrado se trabaja más la fuerza de los brazos, como los tácticos, es más de inteligencia lucha más con la cabeza también y bueno, es un poquito más complicado la Greco No, no es muy normal en Argentina la Greco, es de menor práctica que la lucha en sí Claro, en lo que es Argentina, básicamente tuvimos un atleta que fue Eduardo Lavera que fue a los Juegos Olímpicos, que es mi primo que llegó en 50 kilos, 55 kilos, no me acuerdo que fue a los Juegos Buenos Aires 28 y él fue en Greco y bueno, él nos representó de la mejor manera y bueno, ahora toca cambiarme de modalidad y empezar a hacer Greco y bueno, ahora cambiamos de estilo ¿Y quién cree que son potencias en el sudamericano para rivales a vencer? Colombia, Venezuela Colombia, Venezuela Son dos potencias que están muy bien paradas en lo que es Greco, Venezuela más, por decirlo así, porque están bien preparados y bueno, después de otro que es fuerte también hay Perú que está ahí y este año el peruano salió el once panamericano el colombiano Horta que clasificó a los Juegos que fue a Tokio y ese Horta, el colombiano salió el oro panamericano este año en señas Bueno, la verdad que hay un camino largo por recorrer y es como que para vos va a ser una linda prueba también esto, ¿no? de cambiar de especialidad y ir a la lucha Greco ¿Y crees que te vas a quedar con eso de acá en más o solamente en esta oportunidad para el sudamericano? Y yo, mi primer debut fue en el panamericano de Acapulco este año no me fue muy bien que llegamos, pero yo la primera con Estados Unidos y el estadounidense como me eliminó, me eliminó, perdió también y quedé eliminado y ahora me queda el debut en lo que es en Sudamérica pero si se puede más adelante volvería a la lucha pero mientras tanto me ha concentrado un poco más en la Greco y de acá a lo que conlleve el tiempo, ahora sí que me cambio, ¿no? pero mientras tanto me ha quedado en Greco Mauricio, ¿cómo llegás vos a esta competencia? ¿Cómo te sentís y cómo ves al equipo argentino también para lo que va a ser el sudamericano? Y venimos trabajando muy fuerte desde lo que empezó en julio a fines de julio arrancamos con los entrenamientos fuertes y la verdad que yo nos veo bastante bien para traer buenos resultados así que estuvimos trabajando en el deporte en Cuba y nos preparamos bien y así que tengo buenas expectativas para lo que es el equipo argentino Ya saben las fechas en las cuales van a competir y lo van a hacer en la asunción, ¿no? Sí, yo arrancaría el primero, el 12 de octubre después continúa Camila Amarilla el 13 y Ricardo Dada el 14 para cerrar lo que es la lucha